Cita, a ver así. Saúl, ¿le da una botella? ¿La vaca? ¿Agua quiere? Y lo tercero. Y lo tercero. Se debe cansada de caminar. Vamos a ver, muchachita. Cuéntame el motivo que te haces, es capaz, no entenderé, muchachita, mi ojos tristes, desahógate en el grato, cálmeme todas tus penas, haz que salga la tristeza, que hay en ti, bebe un poco de alegrina, siéntate junto a la vera, y sonríe nuevamente a mí, muchachita. Sobre tu semblante me hace una sonrisa, un poco grilla, muchachita, sientes una línea en el corazón, ya no estás sola, muchachita, de ojos tristes, háblame de tu pasado, lléname con tu perfume, quédate esta noche mía junto a mí, yo también me siento solo, yo también he caminado, yo también estoy cansado, ya de huir, muchachita, desahógate en mis brazos, calma en mí todas tus penas, haz que salga la tristeza, que hay en ti, yo también me siento solo, yo también he caminado, yo también estoy cansado, ya de huir, muchachita. Qué bárbaro, se le olvidó la música ahí, el arreglo. Me voy. No, pero hey, las patas para el lagarde, ¿verdad? ¿Tú lo vas a cantar? Como la lluvia. ¿Tú lo vas a cantar? No, yo no me la sé, no, no, es que no me acuerdo bien la tonada. Como la lluvia me queda del cielo, se fui metiendo, se cruzó en la tierra. Yo nunca la he cantado. Me pones en la pulga. Ah, eso así me la hace. No, yo no sé, yo no sé, yo no, yo no me la voy a cantar. ¿Qué tal? 1950, el mes de agosto corría Ay, sin agosto A muerto el azar del fierro Lo mató la policía Vinieron de Matamor A quererlo desarmar El azar ya maliciaba Que lo querían matar El azar ya había dicho Antes de hacerse la bola Primero me matarán Que quitarme mi pistola Juan Osuna se llamaba Aquel que en tan mala hora A Barazón lo mató Con una metralladora El azar al verse herido Se rió de lo que habían hecho Cobardizas y son hombres Habían de entrar por derecho Juan sabía que por derecho No le podían hacer juego Porque el azar era un hombre Que no conocía el miedo Después de la balacera De aquella hora tan atroz Ya su alma fue a descansar Con la justicia de Dios Aguila real que volaste No te canses de volar Ando a avisar a la piedra Que mataron a Eliazón Bravo, bravo Qué bonito Qué bonito Echate como la lluvia El pedacito Cántala pues Balceadita Balceadita No, no, no No, no Ya no me lo voy a tocar Con una cosa hermana Y la olvida ya Si la canta Por dique ya Por dique ya No, por dique ya Yo tirado Todo el tiempo tirado Y está todo ¿Ah, tú estás tocando ahorita? Sí, ya Por las necesidades Pero si ya está bien Yo creo que tengo Un poquito de tu mano Que me escuta de acá Y no te aligame ¿Cómo? Pero a tu hijo Me van a cagar de todo Ok Ok Y a ti ¿Ya? Listo Parita que estoy así Neta enfermo No, pero ya Yo ya me siento Bendecido por Dios Mira que soy santo En la fe de María Tú eres amigo mío Aguando de años Y si yo te traigo En las manos Es porque Si no No, ni hubiera abierto La boca Mira No porque está tu plena Vente aquí Pero De edito Dios Yo mira Yo andaba para la rata Todas tres horas Unos de cabrón Y yo me pasaba Unos de cabrón Unos de cabrón Hoy te preguntan Me dice Ya hay una bolita No, no No, no No, no Como la lluvia Que cae del cielo Y se consume En la tierra suelta Así llegaste a mi corazón Dándole vida A mi alma muerta Como el desierto Espera una lluvia La oscuridad La oscuridad Un rayo de luz Un nuevo amor Yo estaba esperando Y de repente Y de repente Apareces tú De donde saliste De donde saliste De donde saliste Y cree que te invitaron De otra galaxia Por tu llegada Niña preciosa Adiós al cielo Y me doy las gracias 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 Tus negros ojos Que al solo verlos Me da brinquitos El corazón Llorando a solas Yo me encontré Llorando a solas Mi decepción Tan de repente Hay mal que un rayo Iluminaste Mi corazón Con tu llegada Cambiaste todo Cambio mi vida Cambio mi suerte Si tú me curas Estás herido Hasta la muerte Juro quererte Juro quererte Bonito, 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 bonito Con permiso Vamos a tomar Un pequeño fray Que ahorita ha regresado ¿Se acuerda? La de Crisanto Se la echaba bonito ¿Cómo se llama ese? ¿Cómo se llama ese? ¿Cómo se llama ese? Opa, una foto Ahí está la del recuerdo El Camalaco y Fito Y uno más Nos vemos aquí Por la visita Del buen Rito Gámez La coronista Machaca Gracias 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 Así Aquí está Mi audiencia Aquí está El susto El susto ¿Para qué digo? No Oye Ni le voy Todo bien El fantasma Del norte El fantasma De por allá No quiero decir Pero me quedo Arrado de México Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Chamacos Gracias Saludos Saludos Sinaloa Jalisco Saludos A todos Saludos Honduras Nicarela Nadie huele Amado Amado